Ponemos sal a las alitas. Pimienta recién molida. Comino molido. Sazonador de carne asada. Y pimentón dulce. Añadimos aceite de oliva. Mezclamos muy bien. Colocamos las alitas en la cubeta de la freidora de aire. Cocinamos 35 minutos a 180 grados. Mientras tanto, preparamos la salsa dulce picante. Ponemos un cuarto de taza de azúcar en un cacillo. Un cuarto de taza de agua. Otro cuarto de taza de vinagre de manzana. Media cucharilla de cayena molida. Media cucharilla de ajo en polvo. Y un poco de sal. Cocer la salsa 3 minutos a fuego medio-alto. Ahora añadimos una cucharilla de ketchup. Y ponemos un cuarto de taza de agua fría con media cucharilla de maicena. La echamos a la salsa. Mover y dejar cocer hasta que se espese la salsa. Solo nos queda ponerles la salsa y a disfrutar. Mira que auténtica maravilla de receta. Colocamos las patatas ya escurridas en una fuente grande. Y añadimos la cebolla y el tomate por encima. Ahora vamos a escurrir un par de latas de caballa en aceite de oliva. Agregamos la caballa a la fuente. Y los echamos a la ensalada. Ponemos unas olivas partidas. En un bol pequeño con el aceite de la caballa, añadimos un poco más de aceite de oliva. Añadimos vinagre de manzana. Le echamos sal. Un poco de pimienta molida. Añadimos también otro poquito de orégano. Mostaza antigua al gusto. Una cucharita de miel de caña. Mezclamos muy bien la vinagreta. La añadimos a la ensalada. Mira que maravilla de ensalada de patatas con caballa. Exprimir el zumo de un limón. Añadimos ajo machacado. Pimienta molida. Sazonador para pollo asado. Albahaca. Y orégano. Ponemos aceite de oliva. Mezclar el aliño. Salamos el pollo. Embadurnamos toda la pieza. Metemos el limón dentro del pollo. Colocar en la freidora de aire. Cocinar 35 minutos a 180 grados centígrados. Le damos la vuelta. Echamos un poco de agua para la salsa. Cocinamos 30 minutos a 170 grados. Freímos unas patatas. Ponemos las patatas alrededor. Echamos la salsa por encima. Mira que maravilla de pollo asado. Hasta el próximo vídeo. Gracias. Añadimos el ajo y lo freímos medio minuto. Ahora echamos la cebolla. Damos el punto de sal. Rehogamos 5 minutos a fuego medio alto. Pasados los 5 minutos agregamos los espárragos. Les damos su punto de sal. Un poco de pimienta molida. Freímos los espárragos un par de minutos. Seguidamente, añadimos los champiñones. Les ponemos su correspondiente sal y mezclamos todo muy bien. Ahora vamos a poner un poco de vino blanco seco, no demasiado, pues los champiñones sueltan mucha agua. Cocinamos los espárragos hasta que reduzca todo el líquido, con el fuego a media potencia. 8 minutos más tarde, ya tenemos la salsa reducida y los espárragos cocidos. En este momento vamos a añadir bacon ahumado. Freímos todo un par de minutos más y nuestra receta está lista para comer. ¡Mira qué deliciosa y saludable receta! Colocamos los pimientos en la freidora de aire. Les ponemos aceite de oliva y sal al gusto. Los asamos 25 minutos a 180 grados. Echamos el tomate y la cebolla a la sartén. Damos el punto de sal y pimienta molida. Cocinar 3 minutos para que se ablanden un poco. Poner los pimientos en una fuente. Añadimos el tomate y la cebolla. Mezclamos muy bien. Aquí tenemos pescado frito del día anterior. Le quitamos las espinas y la piel. Añadimos el pescado a la ensaladilla. Mezclar de nuevo. Poner aceite de oliva en un bol. Vinagre de manzana. Mostaza antigua. Integramos bien los ingredientes. Ya solo nos queda aliñar la ensalada. Decoramos con perejil picado. ¡Mira qué auténtica maravilla! Gracias y hasta el próximo vídeo.